Buenos días, ahora les voy a hacer un pan, un pan bien rápido para que vean lo fácil que es hacer un pan, para que no anden con pretextos, al que le gusta, a la que le gusta, al que le gusta hacer de comer, no hay pretextos, no más lo que necesitamos son ganas, y como dice mi mamá, cocinar con mucho, mucho amor, se parece a Walter, ok, soy yo, yo siempre trato de tener en mi casa, la harina de la casco, de la casco porque está barata y está bien grande, ok, entonces, mi niño quería chilaquiles, pero le dije que no, le dije, no vamos a estar haciendo chilaquiles todos los días, les digo que él quiere comer chilaquiles en la mañana, en la tarde y en la noche, pero le dije, ahora vamos a hacer, ah, acá está hablando, un pan, un pan rápido, ok, bueno, ahorita limpio el cochinero, les digo, mis tías, ok, una de mis tías me enseñó a cernir el pan, rápido, así, no tienes que usar la, la batidora, ok, y nomás, pues, se le hace, así, bueno, pues, también puedo hacer una cuchara, voy a prender mi horno a 350 grados para que se vaya calentando, y sí, guachen, soy una mexicana 100%, como dicen los memes o los tic tacs, todos mexicanos, usamos el horno para guardar cazuelas y yo, yo sí las uso, y salió el cazuelo, un feo, ok, a 350 grados para que se vaya calentando, y entonces aquí, pues, cernimos, esto se llama cernir, por si no sabían, estoy, saben qué, mi hermano me compró, para que vean, ahí, como son, me compró esto, pero todavía no lo puedo usar, ya que lo sepa usar bien, porque quería poner mi teléfono parado, pero como no sé cómo hacer, así es que al ratillo le voy a decir que me enseñe bien, y ya tengo mi cámara, para detener mi cámara, mi brother, mi brother, el más chiquillo, me lo regaló, me encanta, me encanta, tengo mis tres sobrinillas, pero la de él es la bebé, y le digo que yo soy su tía guana, porque él es como, pues, lo quiero como mi hermano, a todos los quiero, pero él es como un hijo, Porque yo le ayudé a mi mamá Cuando él estaba más Cuando él estaba chiquillo Pues yo le ayudaba mucho a mi mamá Le ayudaba mucho con él Entonces este Pues es como mi bebé también Y a la niña le decimos Que yo soy su tía abuela Y cuando la miro Y luego le digo Y ella me arremeda También me arremeda Le dicen, ¿cómo lo detienes tu tía abuela? Y ella dice Y digo, ay, qué chula Hermosa Ok Entonces miraron, le eché dos tazas de harina Ya sé, ahorita me lo voy a usar Ya les dije que no sé cómo Ok, entonces Déjame hacer mi video, por favor No, ahorita no Porque ahorita estoy haciendo mi video Entonces a esto le vamos a echar Dos tazas de harina Una taza de azúcar Ok Entonces También me va a ayudar Mi hermano me va a ayudar A cómo adelantar el video Para que nomás vean Lo que voy haciendo así rápido Pero a lo mejor Ustedes quieren oírme hablar Ok Una cuchara Y esto es opcional Porque en realidad La harina del panqué Y esa De la Pasco Casi siempre ya está preparada Y si quieres echarle leche Si no, no Y se esponja Ok La cucharita Ok La razón por la que se cierne O cierne esto Es Porque No ocupas usar la batidora Nomás le das vuelta Y no quedan como Bolas de harina Ok Entonces Esto es el Mixture Seco Vamos pues Ahora A ver Aquí voy a poner los huevos Blanquillo Dice mi mamá No estés diciendo Es que yo voy a hacer como soy Así hablo I'm sorry Estoy educada Pero Se me sale Se me sale El diablo Ok Porque a mi no me gusta Que sepa mucho a huevo Nomás le voy a echar Dos Su chorrito de vainilla Miren Lo rápido que es esto Ok Y luego Una taza de harina De harina Una taza de leche Y un chorrito Poquíito más Ok Aceite Ah Se acuerdan Que les dije Que no tenía Blanquillos Pues mi hijo Fue a traerme Lo levanté Tempranito Le dije Tráeme Porque No hay Y yo tengo Que hacer mis videos Pues Esta es media taza Pero Es que yo ya le tengo El tanteo Va a ser como Un cuarto de taza No se la voy a echar Toda la media Ok Entonces vamos a Menear esto Voy a hacer Y este es un pan De vainilla Si le quieren echar Zanahoria Si le quieren echar Banana Ya al gusto Lo que ustedes gusten Echarles Ok Entonces Vamos a Mixear bien Todo Y este lo estoy Haciendo rápido Porque Para darles De almorzar Un pedazo De pan Por ratito Hago mi comida Les digo Este quería chilaquiles Pero le dije Que en el pastel Diría un hermano mío En el cakes Ok So vamos a A batirla aquí bien Hay que batir bien El boyuts Que no va a quedar ahí Una yemonona De rato sale Un pedazo de pan Ok Yo se lo voy a echar Todo aquí Ok Y ahora voy a menearlo Menear 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 Vas a ir a tener las cosas Para hacer el 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 espinazo ¿Quieres almorzar? ¿Te caliento la carnita De allá? ¿Unos tacos? No Pues entonces Te esperas Al pan Así quedó Voy a agarrar Mi Mi De este Tray Lo voy a echar Mantequilla Mantequilla Poquita harina Nomás Para que no se Peguen Y lo voy a meter Al horno Y luego Vuelvo con ustedes Mantequilla Mantequilla